hola qué tal gente cómo están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje un temita de nicole ramos y el tema se llama te propongo separarnos te propongo separarnos y está en vídeo oficial a me interesó me interesó la voz de nicole ramos así me interesó me interesó porque reaccione el temita del mundo rengel y es y en ese tema estaba nicole ramos y es por eso que me interesó su voz de nicole ramos y voy a empezar a reaccionar voy a empezar a reaccionar sala y de perú a porque nicole ramos es de perú y vamos reaccionar este tema de nicole ramos antes de comenzar con esta redacción les pido como siempre que me sigan en instagram ahí está apareciendo de la pantalla búsqueme como fer alex oficial para que no se pierdan de nada así que no hay nada que decir démosle play qué pasa qué pasa aquí empezaron con una frase creo que va a ser un un tema muy triste un tema muy triste te propongo separarnos autor david kumpa sal ahí de perú a sal ahí de perú a perú perú presente no comencé así bro no comencé no comencé diciendo somos los reyes del zapateo será de perú pero no mundial me encanta me encanta me encanta la pista como que cambia de aquí para allá ta 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 no sé me encanta me encanta la pista me encanta la pista de este tema me estoy enamorando de la pista tiene no sé suena dulce suena dulce suena dulce de la pista ahora sí ahora sí ahora sí esta voz quería escuchar esta voz quería escuchar porque en el tema que reaccione de el mundo rengel bueno en ese tema participó nicole ramos como que no me convencía su voz pero en este tema así claramente está de riesgo de 10 la verdad tiene una hermosa voz a nicole ramos tiene tremenda voz a encaja perfecto en este tema encaja su voz encaja perfecto en esta pista te propongo separarnos y este chico quién es quién es este chico te propongo separarnos este chico será el nuevo alfredo larico quién es este chico me encanta me encanta el tema me encanta no sé su voz es muy relajada de nicole ramos no sé ahora sí me gusta me gusta su voz de nicole ramos ahora es no sé encaja todo perfecto de 10 quién está tocando la guitarra a ver su nombre quiero escuchar su nombre no sé de los reyes del zapateo y así no huella no no el sonido es el sonido no sé tiene dulces sonidos no sé me encanta todo me encanta me enamoré de este tema estoy escuchando un nuevo flow a voy a empezar a reaccionar salai de perú así así que déjenme la caja en los comentarios a todos los artistas que existen en perú de salaya me refiero de salaya así que déjenme la caja en los comentarios y yo voy a reaccionar a todos los artistas que existan en perú miren miren el fondo del vídeo la verdad perfecto todo azul y nicole ramos tiene una blusa una blusa azul y también perfecto tremendo vídeo te propongo separarnos te propongo separarnos lo único que sabe decir te propongo separarnos no cambio no no estoy escuchando otra letra de este chico pero pero bueno ahora me voy ahora me voy ahora me voy se toca su pecho ahora me voy digo su corazón ahora me voy no en este tema su voz de nicole ramos todo perfecto todo de diez 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 a diez diez para nicole ramos y seguramente este vídeo debe estar grabado en perú sí sí porque nicole ramos es de perú y y y mi gente estoy parando cada rato es por copyright si no me van bloquear el vídeo si no me pueden eliminar el vídeo así que tengo que parar cada rato y y bueno ya está finalizando el temita te propongo separarnos buen tema buen tema no sé no sé no sé no sé no sé qué puedo decir más de su voz de nicole ramos me encantó la voz me encantó la voz de nicole ramos y y y lo que me pregunto es por qué nicole ramos se separó del grupo de alfredo larico qué pasó ahí qué pasó entre ellos qué pasó que por qué se separó si ustedes lo saben déjenme la caja de los comentarios porque ahora nicole ramos está solista y está cantando con este chico será el nuevo alfredo larico déjenme la caja en los comentarios si lo saben pero nicole ramos está rompiendo como solista está rompiendo como solista y alfredo larico tenía 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 buen voz tenía buen voz porque escuché su voz porque reaccione el tema que hizo con estefanía aguilar tenía buen voz tenía buen voz pero nicole ramos está rompiendo como solista miren esos paisajes miren estos paisajes tremendo tremendo no esto no es un paisaje sino que está esta es una ciudad la ciudad de perú debe ser lima lima perú no esto sí es un paisaje es tremendo desierto david compa autor david compa y el chico que estaba cantando debe ser david compa o no sé no sé quién será david compa lo que me pregunto es quién es david compa y quiero saber el nombre de ese cantante el que cantó yo quiero saber el nombre de ese chico que cantó aquí adiós amor tremendo tema tremendo tema me encantó me encantó me encantó en este tema si la voz de nicole ramos todo perfecto todo perfecto encajó perfectamente así que mi gente con esto estaríamos y bueno al final de esta redacción espero que les sea gustado espero que les sea encantado si les gustó ya saben dejen su like y su comentario y si todavía no están suscritos a mi canal suscríbanse y active la campanita voy a estar trayendo más más reacciones de perú voy a estar trayendo más reacciones de sala y de perú así que déjenme en la casa los comentarios los artistas de perú para hacer para reaccionar para reaccionar así que déjenme en la casa los comentarios a todos los artistas de perú quiero saber quiénes son de perú quiénes son los artistas de perú de sala ya así que mi gente yo me estaría despidiendo con esta tremenda canción hasta la próxima